Ya se asi ve Tengo que te das El problema es que El compadre Si el mata y gamba entonces tiene que pagarlo conmigo Como nuevo Yo tengo 73 años y yo lo voy a llevar sin cuenta que el tipo aquí Es que me tira piedra Algo preso pero no duro mas de un año Oye que El tipo el tiene su familia bien El tiene su familia tambien El tiene pero yo La sigo entera sabe que me tira Se pone con usted Se pone con usted Se pone con usted Lo que pasa con Moreno Que le puede dar una galleta Y Moreno no pone con él Pero yo se le da porque no me quiere entender Yo lo noquee Y sigue jodiendo Si exactamente Atiende Un mollo todo dia A esa talla Una gotera Una gotera Yo bajo un numero allí Me da una pedra Cada vez que voy a la banca me tira la pedra Y se manda y se coja Si El Yo la garaco te tira tambien Si Yo la voy a correr Tu la cửa marca Si Pero a Marco Yo le manda una beca Y tu me las gotas a Marcos ¿Ah Marcos? Una beca Se va a buscar Si pero te pongas las Bucayai yo se los mando. bien, eh. ¿Se lo pago un vuelo por un barrio? bien, ¿se lo pago? un vuelo por un barrio. si, si. y se me vio uno, ¿no? pero a mi no me va a beber. yo no, yo no. yo no soy bruto. yo soy más rápido, ¿qué? yo el bruto soy yo. este es lo que me pedimos. de verdad, yo veo periódico. este está mal. los años le cayeron. él cree que ya vos naciste. el otro sí, yo no. el otro, el otro me da a mi, yo me cagaba. un gatillero. si relajase, lo es jodón. es más jodón que yo. usted puede ser más rápido que él. más rápido una con si jodón en otra. porque usted puede ser más rápido que yo, puede ser más guapo que usted. un ejemplo. no, no, más restable. más guapo que hay más restable, hace la palabra, hace la palabra. y rápido es otro. mira. él es más guapo. el hombre es más guapo. el hombre es más guapo. usted en Arabacoa. no, está en el cementerio. no, está en el cementerio. no, está hablando él. es vivo. el hombre es guapo vivo. porque hay muchos guapos están ahí, pero ese no. a ese hay que matarlos por espada. no, porque ellos los matan. ¿eh? estos ciclos... los matan por detrás, pero no los matan por delante. a ese hombre no, por delante no. es que va inocente y da seguro. no quieren tener por detrás, pues no le da ni por delante. a ese se lo mamo yo a ese. yo no me lo mamo. es que no le da por delante. primero. cinturón. primer dan. campeón mundial con un fusil. segundo. campeón con pitoro. es lo más pendejo ese. es lo más pendejo ese. campeón. solo tiene 17 muercas solamente. pero que no le va a dar puñalada. mira, ese sienta aquí, ve. tú tienes que recordar una tía difícil, ve. yo digo campeón aquí. mira, tú vienes con un machete, ve. y es así sentado, ve. así, ve. ya recuerdas del mckay coli, ¿no? ve. te hace así, ve. que te da... te hace así, ve. que te da... que te da... te hace así, ve. que te da... y si te tira un balazo de aquí y allá. no, es que él caiga una pistola. que balazo que tú vienes ahí a dar a la pistola. si tiene un arma. que es aquí. eh. y es igual que de Jarabacoa. ve. ¿sabes qué medallas tiene ahí? se la puso el presidente de los Estados Unidos para que te mame un huevo. ¿sabes cuánto vale ese hombre? eh. ¿sabes cuánto lo mató en ira? de esos terroristas que simulan. es Jarabacoa, pero eh. teniente coronel de los Estados Unidos, está pensionado de los Estados Unidos, eh. déjate de verla. no, él te vive ahí. ve. tú sabes que le puso el presidente dominicano. ¿qué le puso el presidente este? la estrella púrpura. el dominicano. que se lo ponen a los hombres que tienen el huevo de pie a tejer. el pismo. entonces el pismo. el pismo. entonces el pismo. por Estados Unidos, allá. estoy diciendo que vive en Jarabacoa o no. viste ciudadano americano y cobra aquí. sí. viste. viste. hay que ir con unicio. yo se cojo con los cuatro. callao ya. sí. y unicio también. unicio está operándose allá. ¿y qué? es. ciudadano americano. ah. pero vive aquí. aquí. vive en Jarabacoa. está retirado y viene para acá. es que tu mamá huevo, eh. está retirado y está aquí. tú no me entiendes, amigo. es que tú me estás hablando. sí. ese. teniente coronel. de los. de la fuerza de los. de los. de los obligados allá. no, no. aquí. está retirado. y está retirado ya. lo mandan para acá. retirado. está retirado. no es nada. no es nada. pues está retirado. teniente. retirado. y que haga su humedad y su pistola. pues puede. el general que mató el tipo con el cuncillo. el que muestra a callo. no lo metieron preso. eh. y el que uno no estaba hablando. para que lo salitaran. verlo ahí. lo metieron. cuánto duró. pero duró años. no. hasta el que mata a uno. dura el que se había preso. ¿cuántos años duró el que mató el ladrón allí? con una pistola. duró. seis meses. tres. cuatro. cinco. pero no es que el pague. como me hizo mi rapa. que hagan los papeles. pero tiene bien. tiene que pagar. ¿cuántos matan a las policías? no que ha preso. ve. por la policía. pero esto es un general también. un general. y. y. y.